Atentos, con la sentencia de tutela T183 del 27 de julio de este año, la Corte Constitucional afirma que el hecho de que un paciente no pague la cuota de cotización no puede constituirse en una negativa para la prestación de los servicios de salud. El fallo de tutela se dio a favor de un paciente que estaba en mora del pago de la cuota de salud y quería trasladarse de EPS. Dado que las EPS le negaban el traslado de la EPS Comeba, se iba a trasladar a la EPS y Comeba no le daba el pasaporte para trasladarse. La Corte Constitucional con este nuevo fallo ordena a las EPS que no interrumpan la prestación del servicio de salud a ningún paciente, así no haya pagado su cuota. Afirma la Corte Constitucional que el hecho de no pagar la cuota de cotización no puede constituirse en una negativa de la prestación de los servicios de salud. La Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, celebró el fallo que puede aplicarse a otros pacientes con situaciones similares. ¿Aún estás a tiempo? Matrículate en nuestra especialización en seguridad de la información de las organizaciones. Inscripciones abiertas hasta el 3 de agosto. ¡Gracias!